Desde hace unas semanas, Morena se encuentra en una pugna interna. Más de 30 militantes se registraron para competir por la presidencia del partido y después de tres encuestas, aún no hay un ganador. Los dos punteros, Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, son verdaderos casos para analizar. El primero es experredista y el segundo es expriista. Este último, de hecho, es quien tiene más posibilidades de resultar vencedor. Así que el partido que lo ganó casi todo hace dos años se vería presidido por un político que literalmente ha declarado que el presidente debe favorecerlo a él porque solo él representa la posibilidad de hacer partido, de corregir todo el desorden al interior de Morena. ¿De verdad los morenistas quieren imprimir la esencia de lo que un priista entiende por partido? Se están olvidando de lo que los llevó al poder, el hecho de representar una alternativa a lo de siempre. Los mexicanos ya conocen lo que es pertenecer a una secta política, donde al líder no se le cuestiona, como ningún panista se atreve a cuestionar al gobernador, o donde se alaba hasta los defectos del gobernante, como los priistas hacían con Peña. De seguir así, Morena se está revelando como un eslabón más en la cadena de la ineficiencia partidista y aunque quieran parecer una alternativa, en realidad no lo son. Soy Marcos Vaquero Arul, síganme en mis redes sociales como Marcos Vaquero Arul y en Twitter como Marcos Vaquero 05. Muchas gracias.